El valor de la paciencia. Vivimos y trabajamos en un mundo impaciente que raramente desacelera. Nos comunicamos instantáneamente con personas en el otro lado del mundo. Investigamos cualquier tema en segundos en Internet. En esta época de comida rápida, información instantánea y mensajes instantáneos, hemos desarrollado una expectativa de resultados instantáneos. Y eso ha creado frustración. Existen tres aspectos de la paciencia con los cuales podemos trabajar. 1. Perseverancia. Debemos estar dispuestos a esperar, aunque no veamos resultados inmediatos. 2. Aceptación. Debemos aceptar la situación tal y como es, a pesar de como quisiéramos que fuese. 3. Paz. Debemos practicar un comportamiento calmado en medio de las pruebas. Podemos contribuir significativamente con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo. Si mantenemos la calma en las circunstancias difíciles. Los valores nos cambian la vida.